¿Qué es el poder deportivo que confiere CAMOT, que le confiere FIM a CAMOT y CAMOT a una federación? Pasa con todos los deportes. Hay un lineamiento internacional, por ejemplo en el fútbol la FIFA, en el automovilismo la FIA, en el motociclismo la FIM. Bueno, esa delega ese poder deportivo en un representante en un país. En el caso de Argentina, la FIM delega su poder deportivo para ser aplicado dentro de la Argentina a CAMOT, como la FIA, DACA, como la FIFA, a la AFM. Y en el mismo sentido, la confederación delega ese poder deportivo territorialmente, para ser aplicado en cada territorio. O sea, cada federación, la federación de Córdoba, puede actuar a través de un poder deportivo que le otorga la confederación. Si no, no podría fiscalizar. O sea, una entidad tiene una identidad jurídica, las personas humanas y las personas jurídicas, y eso no lo hace idóneo para una tarea deportiva. La idónea se la da el poder deportivo. ¿Qué sucede cuando una federación no tiene el poder deportivo y fiscaliza una carrera de enduro, de motocross, de velocidad, lo que sea, en una provincia? Esa, para el código deportivo de motociclismo, es una carrera clandestina. Es clandestina. Claro. ¿Y ante cualquier accidente grave que pudiera haber, son responsables? Claro, o sea, cualquier hecho deportivo, por ejemplo, las cuestiones civiles se manejan a través del código civil, y las cuestiones deportivas se manejan por medio de los códigos deportivos. En el código civil no contempla una actividad deportiva porque no sabe la reglamentación ni nada. Las actividades deportivas se rigen por los códigos deportivos, el fútbol, el fútbol, el auto del auto, la moto de la moto. ¿Ante un juicio, el código civil no tiene nada, ni una injerencia más que lo que le corresponde a lo civil? Un juez civil va a actuar sobre un hecho deportivo, entonces tiene que hacerlo de forma legal. Entonces, ¿cómo se juzga eso? Se juzga a través del código deportivo. Toma el código deportivo, que es la ley que rige ese deporte, el que sea, y se va a regir por eso. Correcto. ¿Y si alguien no está contemplado como...? Es clandestino, no tiene regla. No tiene regla. No tiene regla. Entonces, ante cualquier cosa, sobre todo en los deportes que tienen un factor de riego alto, como tiene el motociclismo, entran otras responsabilidades, porque acá existen accidentes muy graves. Sí. Entonces se juzga a través de ese código deportivo. Entonces, ¿qué hace un juez? Recurre al ente que ostenta el poder deportivo. Bueno, reitero, en el caso del auto, el ACA, en el caso de la moto, el juez va a preguntarle a la confederación sobre una carrera que ha habido algún problema que ha terminado en un conflicto civil. Sí. Y la confederación le va a decir, mire, en esa carrera nosotros no tenemos nada que ver porque el clandestino no se rigió por el código deportivo. Y ahí termina la responsabilidad, digamos, de CAMOT. No, entonces lo va a juzgar por el código civil. Correcto. Y lo va a juzgar por el código de tránsito. Correcto. Y no por el código deportivo. Entonces, van a tener la culpa los que tienen exceso de velocidad, son menores de edad, etcétera, etcétera, que contempla el código de tránsito. El juez siempre va a juzgar con... basado en una reglamentación, una ley. Correcto. Última pregunta y no te entretengo más porque ya termina todo esto. ¿Qué requisitos tiene que tener el seguro, un seguro, el seguro médico sobre todo, para estar reconocido por CAMOT? Bueno, todas las federaciones tienen un listado de las cosas que tienen que ser cubiertas por el seguro médico. En general, por ejemplo, hay tres seguros en el país que contemplan los requisitos de la Confederación. Que es la Asociación Argentina de Volantes, SEMLA y la Mutual del Motociclista. Esos son los tres seguros que están actuando en el país que cumplen con las normas que establece la Confederación. SEMLA y la Confederación establece esa norma porque también la establece la Federación Internacional. Y la Federación Internacional, a partir de este octubre, no va a dar más una licencia deportiva a ningún piloto internacional, sino, ostente el seguro, que va a tener la Federación Internacional a partir de este mes de octubre. Correcto. Esa es una situación de que Argentina es precursora. Nosotros hace 30 años que tenemos seguros de... Sí, un SEM, pero muchísimo con volantes. O con volantes. O con volantes. Y la FIN recién lo va a aplicar este año. Bien. Con el mismo criterio, ¿no? ¿Y pilotos a nivel nacional? ¿Que corran campeonatos que no tengan el seguro que hay que ir a FIN? No, las federaciones tienen la obligación de utilizar esos seguros. Está bien. ¿Y si no lo utilizan? Y van a tener sanción la federación. Seguramente va a perder el poder deportivo, claro. Bueno. O sea, son cuestiones sustanciales porque tienen que ver con la seguridad física del participante. Ni más ni menos. No, no es un tema técnico del desarrollo de una carrera. ¿Vos te querías ir a tomar mate? No, primero me quiero ir. Puede ser a tomar un café también. Gracias por tu tiempo. No, gracias. Juan Carlos Tahuada, vicepresidente. Y aparte vicepresidente de la FIN, Latinoamérica también. CROSS WORLD CROSS WORLD CROSS WORLD ¡Gracias!